¿Qué te ha pasado en la nariz? Primero de todo, saludar a toda la afición de San Carlos que ve el programa. Bueno, gracias a Dios ya tuve la cita con el doctor y me dijo que lo que tengo es una fractura, pero que con esa fractura igual puedo jugar. Simplemente tengo que usar una máscara y bueno, obviamente esperar a cuál va a ser la decisión del profesor, que al fin y al cabo es el que manda, si juego o no juego. ¿Fue con un jugador contrario o con quién fue que chocaste? No, fue con mi compañero Juan Vicente, que él venía corriendo, estaba como corriendo hacia atrás y él no me vio y ahí fue donde recibí el golpe, pero son cosas que pasan, son cosas del oficio. Johnny, el sábado anterior afectó al equipo haber jugado el jueves en Carmelita, un partido también complicado con el Carmen. Pues obviamente la parte física afecta, pero sí, por el cansancio, jugamos jueves y después volvimos a jugar el sábado, pero tampoco es una excusa, Belén es un muy buen equipo, Belén es un equipo que juega bien tanto en casa como afuera, así que la verdad que fue un partido bastante complicado para los dos equipos. Johnny, el domingo, perdón, el miércoles a las 7 y 30, es un partido que quiere ganar más que San Carlos, en este momento se coloca un punto por arriba de la UCR en la general, está empatado con Liberia y está muy cerca de los demás equipos. Un resultado positivo de San Carlos y resultado negativo de Belén en este caso y de los demás equipos y San Carlos se despega como al décimo, noveno lugar en la general. Bueno, pues como yo lo he dicho desde el momento que llegué acá y se lo he hecho saber a mis compañeros, yo creo que todos estamos en la misma sintonía, nosotros ahorita no estamos pensando en el descenso, si bien sabemos que estamos ahí, pero si nosotros seguimos pensando, más bien que si ganamos a Limón estaríamos prácticamente en segundo lugar, entonces para lo que es la clasificación, entonces nosotros estamos concentrados en eso, en el torneo actual exactamente, sabemos que si nosotros peleamos para clasificar, automáticamente se van a dar las cosas y vamos a salir de ese último lugar, pero como le digo, la idea es esa, es olvidarnos de la parte del descenso. Johnny Willy, de nombre de Copinorte, que ahora está frente a nuestro antiguo local y vivo eco. Johnny, ¿cómo te ha tratado los encarnaños, la afición? Bueno, desde 2008 que estoy por acá, la afición de San Carlos siempre ha sido muy buena conmigo y bueno, ahora volviendo al equipo se siente las buenas vibras, se siente el cariño del pueblo hacia mi persona y obviamente quiero agradecerle a ellos porque se han comportado muy bien conmigo, me han hecho sentir como en casa y también darles un aplauso, porque la verdad es que ver esas graderías llenas, la verdad que eso nos motiva y eso nos llena de mucho orgullo para salir el día al día del partido, para salir a hacer las cosas bien. Johnny, bueno, rápidamente para agradecerle esa entrevista, súper valiosa para la publicidad, Román. ¿Cómo fue esa pasantía allá por China, varios años, en varios equipos? Cuéntanos un poquito, sí rápidamente, la experiencia en China donde logras esas grandes cosas. Bueno, pues fue una experiencia bastante bonita, conocer otra cultura, otro idioma, ya había tenido, gracias a Dios, la oportunidad de estar en diferentes países, pero la cultura china, la verdad me sorprendió mucho, me gustó mucho y por algo estuve seis años allá. ¿Con el idioma se acostumbró? Sí, gracias a Dios, con el idioma lo aprendí, básicamente un 60% del idioma. ¿Le gusta mucho, no? Sí, claro, como todo, cuesta, pero si uno se lo propone, uno puede lograr las cosas, entonces, primer año la verdad que sí fue bastante complicado, fue bastante difícil, por lo que hablamos anteriormente, pero ya después del primer año, me logré acomodar a todo lo que era el país, y bueno, gracias a Dios se dieron buenos resultados en la parte deportiva. ¿Se ve el goleador en este torneo con San Carlos, el goleador nacional? Yo, a mí me gusta ir paso a paso, no me gusta ponerme una meta en ese sentido, prefiero ir paso a paso, para mí lo más importante siempre va a ser el equipo, siempre lo he dicho, si no hago los goles yo, lo puede hacer Juan Vicente, lo puede hacer Álvaro Sánchez, lo puede hacer cualquier jugador, acá lo que importa son los tres puntos, y bueno, si en dado caso, en un futuro, pues, puedo ser goleador, pues, obviamente, enhorabuena, exactamente, pero para mí lo más importante es lo que es el tema grupal. El goleador nacional, Johnny Woodley, que ha vuelto a los toros del norte, Johnny, para finalizar, me recuerda tanto, y sigo insistiendo, y cada vez que termina un partido, lo digo, y se lo digo a los demás compañeros, este San Carlos, no sé por qué se me parece tanto a aquel San Carlos del 2009, ¿se le parece a usted también? Sí, claro. Y unas circunstancias parecidas, ¿verdad? Sí, 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 exactamente, nosotros estamos conscientes de que en el Camerino, hombre por hombre, tenemos un gran equipo, tanto jugadores jóvenes con gran talento, que tienen un futuro increíble, como jugadores con experiencia, y bueno, sí, la verdad que yo lo dije, el equipo que quiera venir acá a sacar puntos de San Carlos, va a tener que sudar, va a tener que poner más de lo que nosotros lo hacemos, y yo creo que este equipo está para grandes cosas, obviamente tenemos que estar con los pies sobre la tierra, que todavía no se ha logrado nada, que tenemos que ir partido a partido, y sobre todo trabajar humildemente y calladitos. Gracias, Johnny. Johnny Woodley, bueno, nos reporta que lo que tiene es una fractura, ¿verdad? Una fractura tiene que estar, más o menos, no hay tiempo, ¿verdad? ¿Como un mes, más o menos? No, a lo que me dice el doctor es que está la fractura, que simplemente, obviamente tengo que tener cuidado de no recibir ningún golpe en ese sector, porque si recibo un golpe, obviamente puede complicarse bastante la situación, y tendría que exponerme a una cirugía, entonces, había dos opciones, o no jugar y recuperarme hasta que el hueso se pegara, o jugar con una máscara para proteger, pero obviamente no soy el tipo de jugador que se sale por cualquier cosa, obviamente no es cualquier cosa, pero, obviamente quiero ayudarle a mi equipo, sé que hay jugadores que igual, si yo no estoy, ellos van a poder hacer la tarea igual o mejor que mi persona, pero bueno, vamos a esperar a lo último, la decisión la va a tomar el profesor, pero de mi parte yo voy a estar disponible. Excelente. Johnny Woodley, acá en publicidad, Román. Johnny, entonces, sí juega el próximo miércoles contra la Asociación Deportiva Lemurense, 7 y 30 de la noche, Carlos Zugal de Álvarez, 4 mil colones, el valor de la entrada, los invitamos acá en publicidad, Román.